¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy toca vídeo de nuestro patrocinador principal del canal, así que dadle mucho cariño, dadle mucho amor y así me estáis ayudando a mí también un montón. Estamos hablando de Ground o Game Round, como podéis ver aquí arriba a la izquierda. Hoy vamos a jugar un juegazo que he descubierto entre los que tienen, porque ya sabéis que cada mes van rotando y me está enamorando. Es Greenland, ahora lo vamos a ver en acción. Vale, os comento antes de nada cómo funciona este Ground. Os registráis con el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción, os descargáis la plataforma. Como veis, tiene una serie de juegos, cada mes van cambiando. Este en particular, Greenland, salió el 3 de agosto y está disponible hasta el 30 de agosto. Jugáis un poquito, dejáis vuestra reseña, vuestra opinión acerca del juego para que los desarrolladores puedan seguir mejorándolo y evolucionándolo de cara al futuro. O sea, encima estamos ayudando y echando una mano a gente que está trabajando humildemente en juegos indie que son muy, muy interesantes y muy buenos, gratuitos además. Y luego podéis obtener ciertas recompensas y regalos. Hablamos de auriculares, teclados, ratones. A veces hacen sorteos también de consolas, Oculus Rift, cosas de ese estilo. Y bueno, o sea, que es una plataforma que es maravillosa. Es la plataforma soñada por cualquier jugador de videojuegos y por cualquier desarrollador de videojuegos. Además, tienen un sistema, un programa de beta testers privados al cual también podéis aplicar a ver si os aceptan en él porque es de pago. Os pagan por jugar y por probar juegos y luego dar vuestra opinión desde un punto de vista ya más profesional, ¿no? Entonces, también debajo del video en la descripción os dejo el enlace para que apliquéis, para que intentéis entrar en ese sistema de beta testers privado, que es un poco el sistema en el que estoy yo también incluido. Y, como digo, pues os pagan simplemente por jugar. Ya no por crear un video en YouTube como yo para un juego o lo que sea, ¿no? Sino simplemente jugáis, trabajáis para ellos un poco tipo beta testers y os pagan. O sea que, aplicada el sistema, a ver si lo conseguís, tenéis ahí debajo del video en la descripción el enlace. Están muy interesados en reclutar buenos jugadores de los de toda la vida, que sois los que estáis aquí viendo mi canal siempre. Y, como digo, vamos a jugar un poquito de Gridland. Y me está gustando mucho este juego. ¿A qué nos enfrentamos con Gridland? ¿Qué es esto? Porque si os habéis fijado por ahí arriba a la derecha, ponía que es un juego, un shooter, en roguelike, ponía y tal. Bueno, es algo más que eso. Es un juego tipo Vampire Survivors, ¿vale? Si no lo conocéis, es uno de esos juegos en los que puedes, bueno, el personaje tú lo mueves, ¿de acuerdo? Pero dispara tipo metralleta a miles de enemigos que se aproximan hacia ti, ¿vale? Lo que pasa, a ver, el volumen quizás está un poco alto. Lo voy a bajar un poquito, de hecho, vamos a quitar el volumen, como hice el otro día, la música que tengo puesta. Vamos a bajar un poquito el volumen de la música que tengo puesto y vamos a dejarlo de esta manera, ¿vale? A ver si no se oye demasiado alto. Bien, es una evolución del Vampire Survivors. Esos juegos típicos en los que vienen cientos de enemigos por todos lados y tu personaje dispara de forma automática, aunque en este juego se puede quitar el disparo automático y puedes disparar tú manualmente. Pero vamos, no me atrevo. Yo te voy a bajar un poquito el volumen que sí que está un poco alto. Vale, la música. Estamos tontos con la música. A ver, ahí está bien. No quiero reventaros los tímpanos. Ni los míos tampoco. A lo mejor lo oís bajito y yo lo oigo altísimo. También puede ser, ¿no? Lo que pasa es que, como os digo, esto lleva este tipo de juegos de mata-mata loquísimos a un nuevo nivel porque está súper mega currado. Es muy, muy amplio este juego, ¿vale? Es mucho más que lo que hemos visto hasta ahora. Ahora lo vais a ver en acción, ¿vale? Primero, tienes un mapa con tres grandes zonas. Yo de momento estoy en la jungla, luego se desbloquea el desierto y luego la tundra. Imagino que con sus diferentes características. Dentro de la jungla tenemos un montón de mapas. Yo me he hecho ya la zona 1, la zona 2 y me tocaría la zona 3 del mapa, ¿vale? Y luego me parece ser que cuando te pasas todas las zonas tienes nivel infinito, que es como suelen ser más los juegos tipo Vampire Survivors habitualmente. Si no sabéis lo que es un Vampire Survivor, luego lo vais a ver. Bueno, puedes además aplicar diferentes dificultades adicionales. Por ejemplo, jugar de día, jugar en el atardecer, jugar de noche, lo cual te va a dar más, claro, menos visibilidad, pero te van a dar más recompensas por ello, ¿vale? O sea, te puedes modificar la dificultad del juego para obtener más recompensas. Puedes aumentar el daño que hacen los enemigos, puedes aumentar el daño que recibes, puedes aumentar o reducir la cantidad de regalos que recibes porque te van cayendo del cielo a veces algunos regalos, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos equipamiento. Todavía no lo he desbloqueado, ¿vale? Porque hay que avanzar más. Según vas derrotando enemigos y avanzando en el mapa, vas desbloqueando nuevos niveles y estoy en Aprendiz 3, tendría que desbloquear Aprendiz 4 para desbloquear armaduras, armas. Tengo esta equipada que me gusta bastante. Aquí tiene las estadísticas, bastante rolero el juego. Tiene mucho roleo, me gusta mucho eso. Haré diferentes armas con sus diferentes estadísticas. Las he estado mirando y yo creo que no me compensa gastarme 10.000 de oro y 1.000 escuditos de estos. Tengo, como podéis ver ahí arriba a la derecha, 28.000 y 2.500. De momento no me he querido gastar el dinero en un arma. Tengo muchísimas armas, como podéis ver aquí, que todavía están bloqueadas y que quizás sean, no sé, iremos comprándolas, ¿vale? Pero no me quiero todavía gastar el dinero en algo que no sé si me va a merecer la pena. Ya lo veremos como cuando llegue el momento. Luego, modificadores. No es que puedas programar mods y modificar el juego, no. Se refiere a modificadores de tu personaje, ¿de acuerdo? Entonces, puedes modificar diferentes atributos que puede tener el personaje. Aquí están explicados todos bastante detenidamente. Tengo casi todos estos bloqueados porque se desbloquean según vaya subiendo yo de nivel. Y tengo algunos ya equipados, ¿no? Por ejemplo, Stress Shock, que lo tengo, creo que es a nivel 4, ¿puede ser? No, lo tengo a nivel 1. El 4 no sé exactamente a qué se refiere, ¿vale? O sea, diferentes habilidades que tengo ya equipadas y que puedo seguir mejorando el nivel gastando recursos. Como digo, no me quiero gastar todavía los recursos, un poco lo loco, sin saber exactamente cómo va el juego, ¿vale? Pero puedes guardar diferentes configuraciones, como podéis ver. No quiero pagar el dinero para una nueva configuración, ¿vale? Pero puedes guardar hasta 5 configuraciones, ¿de acuerdo? Para tus diferentes partidas. Y luego, misiones, objetivos, ¿vale? Según vas completando misiones, te van dando recompensas. Hay misiones básicas y luego misiones más avanzadas con recompensas mucho más grandes, ¿vale? Como digo, ¿veis? Es un Vampire Survivors. Ahora lo vais a ver en acción si no sabéis lo que es un Vampire Survivors. Pero mucho, mucho, mucho más ampliado. Llevado a un punto mucho más lejos. Generalmente, la primera vez que te enfrentas a un mapa, porque es un juego tipo Roguelike, la primera vez que te enfrentas a un mapa, no vas a poder con él, ¿vale? Porque tu personaje tiene una cantidad de atributos, pues baja. A ver, puede que se te dé bien. Y lo consigas. Por cierto, he matado de esos poquitos bichos. El disparo es automático, pero puedes ponerlo manual. El disparo yo recomiendo automático, ¿vale? Para este tipo de juegos que dispare el muñequito solo a lo más cercano. Dispara siempre a lo más cercano. Y según matas bichos, sueltan experiencia. Tienes que ir y recoger físicamente esa experiencia. Son unos puntitos verdes que veréis en el suelo. Y cuando subes de nivel, que la barrita de experiencia la podéis ver por aquí arriba, cuando llegas a completar la barrita, subes de nivel y te ofrecen cuatro opciones. Eliges la que más te interese. Generalmente hay comunes, ¿de acuerdo? Que son estas de color blanco, que son peores que las que son raras, como esta de aquí, que son bastante más interesantes. Nunca, nunca he elegido la opción de más porcentaje de visión, porque no sé hasta qué punto merece la pena. Siempre suele elegir daño. Dame daño. Daño. Mira, más 15% a todo el daño. Dámelo. Daño. Y también un poquito de defensa. No está nada mal. Sobre todo si te ves un poco apurado, porque si te tocan, te hacen bastante daño, ¿vale? También recuerdo un poco este tipo de juegos a los juegos tipo Gauntlet. ¿Veis los puntitos verdes? Son la experiencia. Como veis, cada vez que cojo un puntito verde, la experiencia va subiendo. Al principio sube muy rápido y luego tienes que matar cientos de bichos. ¿Veis esta cosa que aparece ahí abajo? Aparece aquí un círculo aquí abajo que me indica que ha caído una ayuda. Va a salir la recoges. Te indican a qué distancia está. Vale. Entonces, por ejemplo, velocidad y movimiento la veo bastante interesante. Me gusta. Y está el prisma este. Lo que hace es potenciar los daños que pasan a través del prisma. Pero no me ha parecido nada buena cuando la he probado. Así que vamos a por velocidad y movimiento. La velocidad y movimiento te permite desplazarte más rápido por el mapa. Obviamente, como es lógico. Lo cual es útil para conseguir recoger objetos, matar enemigos. Ahí me han tocado. ¿Veis? He perdido algo de vida. Y la recompensa eran estos escuditos morados que te dan vida. Y además te dan unos escudos que luego puedes... Bueno, unos prismas o algo así se llaman. Que puedes gastar en la tienda para comprar objetos. Vale. Otra de las diferencias que tiene este juego con los Vampire Survivors clásicos... Más 15% a todo el daño. A mí me pone bastante estabilidad. Porque estos bichillos aguantan muy poco. Estos primeros que te van saliendo. ¿Veis? Con 10 daños se van muriendo. Y hay que darles dos veces, yo creo. Les estamos dando dos tiros a cada uno de ellos. Puedes ir aumentando tu velocidad de ataque. El daño de las armas. Habilidades adicionales. Pero una de las diferencias que os iba a comentar con otros juegos de este estilo... Es que... Es que tienes dos habilidades adicionales. Tienes una que es un dash. Un desplazamiento rápido. Que se activa con la barra espaciadora del teclado. Si jugáis en PC. Que es la única forma que se puede jugar esto. Y la otra es con el click derecho del ratón. Que congela a todos los enemigos cercanos. ¿Seguimos metiéndonos daño adicional? Vale. Vamos a ponernos esta. Para que veáis más 30% de velocidad de ataque. ¿No? Con la arma principal. ¿Veis? Ahora disparamos mucho más rápido. Que es bastante bueno. También disparar bastante más rápido. Y veis ahí que hay otro objetito que es... Isolation Shield. Vale. Vais a ver cómo tiro la... Ah, Isolation Shield. Cómo tiro la congelación con el click derecho. ¿Vale? Mira. Se congelan todos. Cuidado con esas ranas. Las ranas que tienen bolitas naranjas explotan al matarlas. Oye. Aguantan mucho estos bichos. Creo que este mapa es mucho más difícil que los que he hecho en otras ocasiones. Porque estoy dándoles dos o tres tiros a algunos bichos y no se mueren. Como digo. Esas ranas con... ¿Veis? Explotan. Matando todo lo que tienen alrededor. Pero si te pilla cerca también te hace a ti muchísimo daño. Mira, hay otra ranas de esas. O sea que... No se acerquéis a ellas. ¿Vale? Esta de aquí lo que hace es que las balas rebotan. Es muy bueno. Eso es como si disparases dos veces. Rebotan a los enemigos. Además del daño que les hacen. Rebotan hacia otros enemigos. Es algo súper útil. Voy a congelar todo. Vamos a intentar recoger toda esta experiencia que ha quedado ahí a la derecha. Pero no me están dejando. Escudo de Isolation Shield. O sea, escudo de aislamiento. Quizás la traducción más correcta del español. Más velocidad de ataque. Un poquito de armadura no nos vendría mal. Cristal G. Se llaman G-Crystal. G-Crystal. Cristal G es los escudos... Bueno, las prismas moraditas. Esos que te dan vida y luego son recursos para comprar cosas. Más rango de recogida de experiencia. Que también es bastante útil. Pero vamos a elegir daño. Daño, velocidad de ataque y esas cosas. ¿Vale? Esto es lo que yo quería recoger. Toda esta experiencia que había quedado ahí. Casi con recoger esa experiencia hemos subido un nivel completo. Cuando os veáis apurados tiráis la congelación. Y, vale. Velocidad de movimiento. Incremento penetrar enemigos. Esto es muy bueno. Porque una de tus balas atraviesa el enemigo y pasa al siguiente. Es como si disparases dos veces. Es un incremento muy bueno, muy poderoso. Ahí va. Ahí me han dado, pero bien. Vale. He perdido bastante vida. Pero diréis, ¿qué mal juegas? No, no. Es que ahí o salía de ese círculo que me estaban cerrando. Aunque fuese atravesando un enemigo. O lo iba a pasar bastante mal, ¿no? De maneras, como digo, este mapa se está notando el incremento de dificultad. Bueno, no me vendría mal un poquito de vida o de armadura, pero no me están saliendo ninguna de las opciones. Vamos, daño, daño. Como os digo, yo soy muy valiente y yo prefiero el daño. Prefiero ser crystal cannon, cañón de cristal. Es decir, mucho daño aunque yo aguante poco. Vale. Estoy bastante flojo de vida, como podéis ver. Vamos a intentar... Esto lo que hace es que dispares una vez más, aunque tienes menos precisión en los disparos, pero... Esperemos que merezca la pena. Y a ver, algunos de estos recompensas que caen del cielo, algunos de estos regalos que caen, que aparecen aleatoriamente, dan vida. Porque lo digo porque básicamente estoy a punto de morirme. Vale. Os preguntaréis, ¿hay enemigos más grandes? Sí, ese blanco, ese enemigo blanco es un boss. Es un boss, ¿de acuerdo? Tiene sus propias habilidades. Si te quedas cerca de él mucho rato, te va a disparar. ¿Veis? Un lenguetazo. Ya me estaba yo apartando de él. Penetra un enemigo más. Velocidad de movimiento. Más velocidad de daño. Creo... Más velocidad de ataque, perdón. Creo que mejor hay que penetrar a mis enemigos. Matas más cosas. Mira, ¿veis? Esa bolita blanca que suelta da una barbaridad de experiencia. De hecho hemos subido un nivel entero con solo recogerla. 15% a todo el daño. 30% de velocidad de ataque. 40% de daño al arma. O 40% de... O sea, perdón, 10% de daño crítico. No, de probabilidad de crítico. El crítico hace que hagas el doble de daño, creo, al impactar. Y esto aumenta tu probabilidad de crítico, ¿no? Yo de todas maneras prefiero cosas de este estilo, ¿eh? Le voy a meter un 40% más de daño al arma. Al arma principal del personaje. Un 40% más de daño es una burra de daño. Va a recoger toda esta experiencia, por cierto, que hay muchísimo por aquí. Y ahora a la derecha recogemos el drop que nos ha caído. Espero que sea vida porque andamos muy justitos de vida. Y no me está cayendo... No me está haciendo nada de defensa, ¿no? Nada de defensivo. Más 15% a todo el daño o una bala extra. Creo que es mejor una bala extra. De hecho hay habilidades que aún no tenemos ninguna. Que hacen... Que provocan más disparos, ¿vale? Tenemos muchísima experiencia repartida por todo el mapa que no hemos recogido, ¿eh? Vale. Defensa. Voy a elegir esta para que veáis que hay habilidades que te hacen más disparos, que te salen nuevas armas o bolitas que disparan a tu alrededor o lo que sea, ¿vale? Venga, va. Para que la veáis. Ah, ¿cuántos niveles hemos subido? Me han dado varios a elegir. Más dos a la defensa. Vamos a tener un poquito más de resistencia porque... ¿Veis, veis? Ahora que veis que en mi espalda siempre hay un... Un... Un chisme. Que dispara también. Bueno, pues eso. Te vas poniendo... Bueno, si habéis jugado alguna vez un juego de este estilo, que hay muchos de este estilo, sobre todo en dispositivos móviles, sabéis que hay muchas cosas que podéis ir eligiendo. ¿Veis? Las explosiones que salen no es que las provoque yo. Son de las ranas esas con papilas naranjitas que explotan. Cuidado que no os pille cerca la explosión porque es que os revienta. Mira, ahí va a caer algo. Va a caer algo. ¿Qué es? Isolation Shield. Un escudo, simplemente. Y al parecer tengo equipado por defecto un... Una habilidad que cuando te hacen daño repela a los enemigos. Provoca una explosión que repela a los enemigos. ¿Vale? ¿Más disparos de estos? Sí. Yo creo que sí. Más 20% de daño al equipo se refiere a cosas de este estilo. Creo. Creo porque, a ver, es la primera vez que estoy jugando. Las primeras horas de juego que llevo con esto. Y no me lo sé todo. Creo que si te sales del círculo, mueres, ¿vale? Creo que te va la vida. O sea, pierdes un montón de vida. Es como el círculo del Fortnite o algo de ese estilo, ¿vale? Cuando sales del círculo es como veneno y mueres muy rápidamente. Creo que hemos tomado buenas decisiones en esta partida. Vamos a ponernos otro Backwatcher de estos, ¿no? O nivel 2. Backwatcher es lo que vemos detrás que va disparando. O más un 40% de daño a la arma principal. Vamos a ponernos daño a la arma principal mejor, ¿eh? Y la granada no me convence. Este equipo es otra bolita que va a tu lado y hace muy poquito daño. No me ha gustado nada, pero me la voy a poner para que veáis que puedes ponerte un montón de cositas a tu alrededor, ¿vale? Que vas aumentando la carga. ¿Veis esa bolita que veis ahí? Este es un boss tocho, ¿eh? Este es un boss de los que da miedo. Tiene una habilidad muy gorda. Muchísima. Hay que tener mucho cuidado. Hay que usar el dash para esquivarla. Se pone rojo el suelo cuando va a disparar. Voy a tirarme... ¡Eh! ¿Lo hemos matado ya? ¿What? Tenemos muchísimo daño. Cuando matas al jefe gordo este, te da habilidades únicas. Más 50% a todo el daño. No solamente el de la arma principal, sino también de todas las cositas que hagan vueltas a tu alrededor. O más 50% de daño crítico. De probabilidad de crítico, perdón. Y un 100% de daño crítico adicional. ¡Wow! Esto es una salvajada, ¿eh? Creo que es mejor incluso que esto. Vamos a elegir esta, ¿vale? Creo que me equivoco al elegir la segunda. La de la derecha. Porque con un 50% más de probabilidad de crítico, vas a hacer crítico casi todo el rato, claro. Mira, ya ha caído algo arriba a la derecha. Vamos a por ello. Pues tengo un vicio. O sea, lo de ground tiene unos juegazos. Cuando no te estás moviendo un 100% más de daño. Esto te instiga a no moverte. Vamos a quedarnos quietos. Ya son habilidades épicas. Entonces, vamos a intentar a ver si nos rodean grandes masas de enemigos. Y nos quedamos quietos. A ver si somos capaces de matar todo lo que se nos acerque sin nosotros tener que movernos, ¿vale? Voy primero, antes de nada, a recoger aracompresas. Por cierto, el mapa dura 10 minutos hasta que viene la nave a salvarte, ¿vale? Vale, entonces, voy a buscar un punto que me guste. Y nos quedamos quietos. Yo no sé por qué. Es como que me están dando sensación como de que hay pocos enemigos o que los estamos matando muy rápido. No estoy muy seguro. Vale, 15 a todo el daño. Esto es nuevo. El Vulcan no lo tenemos, lo desbloquearíamos. Unlock, desbloquear Vulcan. The Vulcan should the enemies you face. Ah, dispara a los enemigos a los que te enfrentas, los que tienes de cara, ¿no? Creo que es el rayo azul ese que aparece, ¿veis? No, el rayo azul es la bolita, ¿verdad? Ay, me han dado por distraerme. Estas nuevas ranas que aparecen ahí. Claro, lo malo de quedarte quieto es que estamos en un punto en el que serán enemigos nuevos que te disparan. Entonces, nos hemos puesto una habilidad que al estar quietos hacemos más daño, pero no es muy buena idea quedarse quieto porque las ranas marrones esas disparan. Y además, quedándote quieto, tampoco recoges la experiencia, ¿no? Lo que pasa es que, ya veis, te quedas quieto. Te quedas quieto. Ay, va, va, cuidado, me han dado. Ahí el panic, he tirado la habilidad del pánico. Te quedas quieto, haces muchísimo daño, pero claro, no recoges la experiencia y te expones demasiado. Más un 25% de vida máxima, más 100% de rango de ataque al Vulcan, más 50% de daño al Vulcan. Voy a elegir lo de la vida máxima, a ver si conseguimos tener una cantidad de vida tan grande que no nos pueden matar, sencillamente, ¿no? Entre armaduras. Eh, casi me dan, casi me dan. Tengo el dash y no lo estoy usando. No estoy usando mucho el dash y debería usarlo más a menudo. Nada, es que no te puedes estar quieto en este juego. Realmente la habilidad es la que hemos cogido de 100% más de daño. 100% más de daño. Cuando estás quieto, es muy poco utilizable, ¿vale? Porque no te quieres estar quieto. Vamos como un cohete. Está siendo de mis mejores partidas, ¿eh? O sea, no creéis que esto es lo normal, ¿eh? Vamos a elegir esto de rango, de 100% más de rango, porque es rara. Y la otra de más daño es a ese equipamiento. Era común. Simplemente por eso. Generalmente algo que es raro siempre va a ser mejor. Y a lo mejor, aunque yo no lo valore, puedo estar equivocado. Vamos a coger la que he caído aquí, que es Magnetic. Vale. No me interesa mucho reducir el cooldown de las habilidades, porque ya veis que no tiendo a tirar yo demasiadas habilidades. Pero mira, las aureolas sí que las vamos a poner. Vale, más, más. ¡Uy, cuánta experiencia hemos ganado! El Prisma, más 30% de rango a las habilidades. Me imagino que hace que el Dash sea más largo y que la congelación sea más amplia. Pero vamos a elegir más rango para el UAP este que hemos elegido antes. Un 15% más a todo el daño. ¡Uf! 15% más a todo el daño. Es que eso significa mucho, mucho más daño. Bueno, veis que ahí tenemos las aureolas que nos rodean. No es constante, no están todo el rato. ¡Ey, me han dado! Luego hay alguna habilidad que te da un robo de vida. Te permite ganar vidas cuando matas enemigos. Ahora mismo me siento bastante confiado. Me siento como que si me quedase quieto, si me dejasen quedarme quieto, mataría todo lo que se me acerca. Sin problemas, sin moverme, ¿no? Ese es el sueño en estos juegos. Pero los juegos están diseñados para que no sean fáciles, ¿vale? Para que no valga con quedarte quieto en un sitio sin hacer nada. Mira, hay un boss ahí. ¡Uf! Qué rápido lo hemos matado, ¿no? Vale. ¡Uf! Está siendo una partidaza. Nunca me han salido tan bien, ¿eh? Siempre he tenido bastantes más dificultades. Más 40% de daño crítico me gusta. 20 velocidad de movimiento. Más 50 de daño al Backwatcher. Más 40% de daño a las Aureolas. Las Aureolas no me gustan mucho. Voy a elegir el Backwatcher, ¿vale? Las Aureolas solo hacen daño de vez en cuando porque no están siempre activas, como podéis ver ahora sí. Pero solamente hacen daño a los enemigos que estén en el rango de las Aureolas. Entonces no es... ¡Uy! Cuidado, cuidado. ¿Veis? Aquí ya sí que nos están rodeando. Lo que pasa es que esta partida me está saliendo partidaza, ¿eh? En las otras, cuando he empezado un nuevo mapa, normalmente la primera vez que me he enfrentado al mapa no he podido con él. Y ha tenido que ser la segunda. Pero esta vez parece que nos lo vamos a hacer a la primera. Más velocidad de ataque. Más 50% de velocidad de ataque del Backwatcher, que me gusta bastante. Más un 25% de recogida de experiencia del suelo, de rango, ¿no? A la hora de recogerlo. Yo creo... Mira, esto de aquí hace que las Aureolas aparezcan más tiempo. Estén más tiempo y tarden menos tiempo en reaparecer. Sin embargo, dame un Backwatcher más velocidad que el Backwatcher. Al estar quietos... Hay una recompensa que ha caído aquí. Un regalo, ¿no? Del cielo. Penetrar a más enemigos lo veo bastante bueno, en general. Es la que vamos a elegir. Y... ¡Uff! Más un Backwatcher. O sea, otro Backwatcher adicional, ¿no? Elegir eso. Venga, va. Uy, armadura, no. Esto es Power Armor. No quiere decir armadura. Quiere decir que son diferentes habilidades, ¿no? Más un 10% de experiencia. Está muy interesante. Flying Radius and Speed. Vale, más radio y más velocidad de las Aureolas. Penetrar a más enemigos yo lo veo súper guay. En general... Como podéis ver, llega un punto en el que vienen miles y miles y miles de bichos. Llevamos 3400 muertes. Ahí arriba a la derecha las podéis ver. Y ya os digo que esta partida me está saliendo bastante bien. Yo creo que hemos tenido buena suerte con... Con lo que nos ha ido saliendo. Espero que no esté sonando demasiado rápido, demasiado alto el volumen de los disparos. Tengo una cuenta que a lo mejor están un pelín altos, ¿verdad? A ver si le bajo un poquito. Ojo, es que lo tenemos puesto ya muy bajo, ¿eh? Tampoco quiero que nos oiga nada. Estoy mirando ahí los controles del OBS. A ver cómo está el volumen subiendo. Recuperación de vida. Voy a elegir esto. Porque veis, tengo la vida relativamente baja normalmente. Y no me gusta demasiado. Otro 25% más de vida. Vamos a intentar ahora apostar por ser inmortales, ¿vale? Más dos vulcans de estos. Dame dos vulcans más de esos. Vamos. Vale, los vulcans los tengo por delante. Lo de los vulcans es un arma que se te pone por delante. Y los backwatchers se ponen por detrás. Entonces podéis ver por delante de mí como cuatro torretas pequeñas. Y por detrás pues hay al menos otras tres, ¿no? Si no me equivoco. Hay muchos disparos. Si no, me puedo quedar quieto mucho rato. Por cierto, el juego se controla, aunque está más o menos explicado fácilmente en las opciones, en los controles del juego. WASD. Para mover el personaje. Y ya está. Y el ratón para... Clic izquierdo para seleccionar. Clic derecho para tirar habilidad Dash. Más 50% de daño a esto. Más 50% de rango a esto. Más 60% de radio a esto. O más dos de defensa. Quiero ser inmortal ahora. Ya sé que estamos yendo muy sobrados. Pero en ningún momento hemos tenido 100% de vida. O sea que no nos confiemos, ¿vale? Más 20% de daño da al equipo. Más dos vulcans. Dame más vulcans. Queremos más disparos. Queremos más balas. Imagino que nos queda ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Vale, quedan 5 minutos para que la nave de rescate venga. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es limpiar el planeta de monstruos. Velocidad de ataque. Daño del equipo. Velocidad de movimiento mientras disparas. Y más duración y menos tiempo de carga de las aureolas. Venga, vamos a elegirlo. Vale, los tentáculos. Esos son los calamares. Estos gigantes que están apareciendo son nuevos. Espero que no los había visto nunca. Vamos a intentar ir hacia el centro del mapa. Porque si os fijáis hemos llegado como al final. Hemos llegado al círculo. Del cual, por si sales la lías. Velocidad de movimiento. Efecto de habilidades. Crítico. Daño de crítico. Otro 40% más. No, pero da menos velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento al final lo que hace es que estés siempre posicionado donde tú quieres. ¿Por qué ahora diréis? Ah, va a sobrar de este juego. Es muy fácil. Bueno, vamos a sobrarse en esta partida. En otras partidas empiezan a rodear los enemigos. Y si no tienes buenas habilidades y buen equipamiento y todo esto. No los matas de un disparo. Necesitan 2, 3 disparos cada uno. Y te acaban rodeando y te acaban matando. Habitado el Goundlet. Si no hay juego al Goundlet. No sé qué estáis haciendo. Pero el Goundlet al original. ¿Vale? Al de Arcade de los 80. El original, el primero, el bueno. Bueno, hay muchas versiones de Goundlet. Muchas, 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 muchas. Es un juego que marcó época. Y que... Esto es un Goundlet. ¿Vale? Es un Goundlet mega evolucionado. Igual que el Diablo es un Goundlet mega evolucionado. Y otros muchos juegos. Y por cierto, el Goundlet no fue el primero de su género. ¿Vale? ¿Qué hay ahí arriba? Hay un interrogante. Llevo sin crear esta habilidad. Un montón de tiempo porque no me he visto apurado en ningún momento. No he visto bastante sobrado. ¡Ey, ey! Que salen las ranas que disparan. Me están curtiendo, ¿eh? Se está complicando esto. Bueno, con Jeremus un poquito. Este aguanta mucho más, este boss. Mira que tengo disparos y habilidades y de todo. Pero me está empezando a costar matar a los bichos. ¿Dónde está? A valer aquí. Vale, vale. Ese interrogante era una habilidad legendaria, ¿no? Parece ser. Sí, legendaria pone. Más dos disparos a todas las armas. Entiendo que debe ser eso. E incrementa la cantidad de cada equipo en dos. Es decir, la... Cada vez que hemos ido poniendo puntos a alguna habilidad, pues va subiendo de nivel. Esto le da dos puntos más a cada habilidad. Esto me parece brutalísimo. Y lo vamos a poner... Porque veis, ahora en lugar de dos... En lugar de dos auroras me rodean cuatro. En lugar de X cosas tengo X más dos, etcétera, ¿vale? No me puedo quedar quieto ahora. Porque como podéis ver, ahí están los sapos esos que disparan. Y con tantos efectos, tantas partículas en pantalla. A veces te distraes y no lo ves y te da, ¿no? Más vida, más daño a las auroras, más daño a todo el equipo. Voy a seguir con la vida. Porque ya veis que nos están tocando. Nos están tocando la carita más de lo que me gustaría, ¿vale? Vamos a tirar aquí un poquito de congelación para abrirnos el camino. Seguimos recogiendo cosas. Creo que lo del Magnetic ese es básicamente que haces daño en área a lo que te rodea, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguimos eligiendo daño, ¿eh? Ya yo creo que vamos bastante bien de armaduras, bebidas... Yo estoy empezando a notar que me está costando matar a algunos enemigos, ¿eh? Entonces vamos a volver a optar por seguir incrementando el daño del personaje. Quedan 2 minutos 38 segundos para la llegada de la nave que nos saca del planeta. Ahí me he comido de lleno un disparo de sapo. ¿Vale? ¿Quiero más velocidad de movimiento o quiero más daño de golpe crítico? Venga, va, qué rara. Vamos a elegir más daño de golpe crítico. Que estaba yo quejándome de que me faltaba daño. La velocidad de movimiento es muy, muy buena, lógicamente. Porque hace que puedas esquivar más fácilmente los ataques. Posicionarte donde tú quieres posicionarte. Vale, esa recompensa o ese regalito, ¿veis? ¡Uh! Nos da como más velocidad de movimiento y más disparos, ¿no? Por un breve espacio de tiempo. Ahí me he comido completamente. Iba justo caminando en esa dirección y el sapo me ha disparado de cara. Vamos a coger un poquito por aquí. Limpiamos un poquito así rápidamente. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Muchos, muchos bichos, muchos bichos, muchos bichos. Voy a seguir moviéndome que me da miedo. Me da miedo donde me estoy metiendo. Vale, pero ya veis que... Si no vas súper bien de daño... ¡Uf! Te acaban sobrepasando. Voy a quedarme quieto. ¿Sabéis por qué me quedo quieto? Me quedo quieto porque creo que podemos con ellos. Tenemos un 100% más de daño al estar quietos. ¡Eh! Cuidado, un boss. Un boss gordo. Ese sí que... Ese no se muere rápidamente, ¿eh? Ahí he esquivado la habilidad esa que se ha puesto rojo el solo. Porque podría habernos hecho mucho... ¡Oh! Se está complicando, ¿eh? Lo que os decía, a veces cuando los enemigos empiezan a no matarlos de un solo disparo... Necesitan dos o tres disparos o lo que sea. O también es que hay miles y miles y miles y miles. Está siendo una locura esto, infernal. Te acaban sobrepasando un poco. Vamos a congelar. Que se nos había viajado el boss. Quiero matar ese boss porque cuando mates a estos bosses... Te dan recompensas bastante buenas. ¡Qué tensión! Más vida, no. Yo quiero... Necesitamos más velocidad de ataque y más daño. Esta no me sirve para nada. Es que no quiero ni subirla. Vamos a ver si recogemos lo que está por aquí. Quiero matar ese boss porque al matarlo te va a dar una habilidad legendaria de esas tan buenas. Congelamos otra vez para hacernos un poquito de hueco. Y quiero seguir recogiendo... ¡Uf! Me siento un poquito agobiado. No sé si vosotros viendo la partida sentís tan agobiados como yo. Cuidadito con el calamar. También los tentáculos los utiliza para agarrarte... Y acercarte a sus fauces, ¿vale? Vale. Estoy intentando recoger las recompensas o las ayudas que nos han llovido. A 10 metros tenemos otra. ¿El boss nos sigue otra vez? No estoy seguro. ¡Uf! Venga, dame más experiencia. Más recuperación de vida. Más velocidad de movimiento. Más radio a las aureolas. Dame más recuperación de vida. Dame más daño de esto. La granada nunca la he usado. Vamos a desbloquearla a ver qué es lo que hace. ¿Vale qué más tenemos para aquí? Más velocidad de movimiento. Más daño de esta cosa. Venga, vamos a coger esto también. ¡Guau! 50% más de daño al vulcán. Suena bien. Más un UAV de estos. No me gusta demasiado. Voy a dar más daño al vulcán. ¿Dónde está el jefe? El boss. Lo hemos dejado por ahí atrás. Ah, no, no. Mira, esa cosa amarilla es una habilidad legendaria. Hemos matado al boss. No me he dado ni cuenta. Más 100% de daño con las armas. Más 50% de daño. Daño de probabilidad de crítico. Más un 100% de daño crítico. Vamos a elegir ahora 100% más de daño garantizado. Y pues ya estaría esto casi, ¿no? Sí, ya está hecho. Qué buenos somos. El juego es tipo roguelike, ¿vale? Entonces creo que cuando acabas el mapa, todo lo que recojas, todo lo que tengas a continuación, toda esta experiencia, lo que sea, no sirve para nada, ¿vale? O sea, sí sirve lo que son las habilidades permanentes que puedas... Bueno, los recursos que obtengas y con los que luego vas a comprar habilidades permanentes, ¿vale? Vale, precisamente esto que hemos roto ahora mismo nos daba esos cristales que están aquí arriba a la derecha. Ah, mira, puedes disparar tú si quieres manualmente, como os decía. Pero en general os recomiendo jugar vosotros de forma automática. O sea, no controlar también el disparo porque se complica el juego, yo creo que necesariamente, y se pierde parte de la esencia de la diversión. Este juego es súper adictivo. Es el típico juego al que puedes estar jugando 3 horas y no te has dado ni cuenta. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy jugando 3 horas a esto? Bueno, nos han caído 10 y... Bueno, tenemos ya 46.000 créditos o gold. No sé, la G si se refiere a... Se llamará créditos, gold. Y 3.000 de los prismas estos que se llamaban G-Crystals, ¿no? Vale, misiones. Subimos a Aprendiz 4, con lo cual desbloqueo el sistema de Power Armor. Bueno, un par de cositas de Power Armor. Y misiones. Hemos completado alguna. Sí, primera misión que completo de todas estas que hay cientos de misiones de matar enemigos o cosas, ¿no? Pedimos la recompensa. Primera recompensa que obtengo. Y ya soy Aprendiz 4, con lo cual yo creo que si voy aquí a mods, se me habrá desbloqueado algo que antes tenía bloqueado, supongo. ¿Esto estaba desbloqueado? No, esto lo tengo equipado, creo. Ah, vale. Lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1. No sé a qué se refiere todavía el 1, 1. ¿Es el nivel? No, no es el nivel. Es algo así como el hueco que ocupa dentro de tu inventario o algo por este. Todavía no lo tengo muy controlado. Ah, pero mira, sí que hemos desbloqueado. No, estas armas ya las teníamos desbloqueadas antes. Yo creo que ya las teníamos desbloqueadas. Pues no sé, no sé todavía cómo va esto, ¿vale? Ah, Power Armor. Esto sí que lo hemos desbloqueado. El Ranger, ¿vale? Uy, tengo que mirarlo con más calma. El Vanguard es el que tenemos equipado, que nos da 100 de vida, 720 de velocidad de movimiento, tal, tal, tal. Estadísticas, muy chulo. Me gusta mucho el roleo que tiene este juego. Tiene muy completo. Y esto, pues empieza igual, 100 de vida, 720, visión 1700. ¿En qué aumenta? Growth, crecimiento 100%. ¿A qué se refería con Growth? No lo tengo claro. Luego, cuando vayamos a dar nuestras opiniones del juego, pues yo comentaré lo que me ha parecido bien, lo que me ha parecido mal. La verdad es que no he contado nada que no me haya gustado hasta el momento, ¿eh? Ah, tiene habilidades activas y pasivas distintas. Amigo, vale. La habilidad activa es lo de que congelas a los enemigos que te rodean. Y la activa con el Ranger es distinta. La activa con el Ranger es E-Overload. Durante el tiempo de la habilidad, tus equipos hacen un 70% más de daño. ¡Wow! Y velocidad de ataque también, ¿no? Bueno, ganan, sí eso, más daño y más velocidad de ataque. Y luego pasivas que se desbloquean, que no están, como es una versión todavía demo en preparación, pues todavía no, tiene menos pickup range, ¿vale? Como podéis ver aquí, también tiene menos, y menos velocidad de movimiento cuando está disparando. De momento, esta armadura no me la pondría. Bueno, como podéis ver, muchas cositas tiene este juego. Me está gustando mucho y creo que también le voy a meter unas poquitas horas. Hay otros juegos de G-Round, iba a decir de Ground, o Game Round, que me han gustado mucho. Por ejemplo, ya lo visteis otro día, el Ender Quest me gustó mucho. Pero el Gridland este es bastante más adictivo y seguramente le meta bastantes más horas de juego. Así que ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción, el enlace para que os registréis en Ground. Y me estáis echando a mí una mano enorme, además de estos desarrolladores de juegos que hacen juegazos indies de verdad buenísimos. En los gratuitos podéis jugar y luego además podéis dejar vuestras opiniones, vuestras reseñas en la web, ¿de acuerdo? Escribir una review, dejar vuestras opiniones, vuestros comentarios y dejarlos en español sin problema si queréis. O en inglés, usar el traductor de Google, que para eso lo tenemos. Si lo dejáis en español serán los desarrolladores los que traduzcan del español en inglés. Así que ponedlo en español si queréis que no pasa nada. Y dejáis vuestra opinión y tal, os dan puntos y luego esos puntos los podéis canjear en la tienda de Ground. Para reclamar tarjetas de regalo de Steam o de Amazon, que ahora mismo están agotadas, pero me imagino que las repondrán. Para comprar juegos, por ejemplo, juegos completos. O para reclamar recompensas como mandos, tapetes para la mesa, auriculares, tazas, teclados. Y de vez en cuando lanzan, aquí están explicados cómo te dan los puntos y todo esto, ¿de acuerdo? Y normalmente suele haber sorteos adicionalmente dentro de lo que es la plataforma Ground. Suele haber sorteos de consolas, tablets, cosas de ese estilo. Ahora mismo creo que no hay ninguno, pero todos los meses sacan sorteos y otras recompensas adicionales que podéis. Me ha gustado mucho este juego. Le voy a dar un corazoncito. Los dos que más me han gustado son estos dos actualmente. Underquest, pero iré probando todos, iré dejando reseñas de todos que para eso estamos. Así que ahora mismo voy a dejar mi reseña actualmente. Bueno, pues nada más. Espero que los juegos os hayan gustado, que estéis disfrutando muchísimo de Ground, tanto como estoy disfrutando yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!